Cada día son más las mujeres, los jóvenes, los hombres que aprovechan estos proyectos de emprendimiento. Cumplimos una meta de mil mujeres este año, pero también ya queremos formar mil mujeres el próximo año. Todo lo que uno hace y forma jóvenes también en temas de diferentes partes técnicas, tecnólogas, para proyectarse en las industrias y en el desarrollo de Malambo, yo pienso que eso vale la pena. Y cada día se me ocurre algo, comienzo a buscar la forma de cómo buscar oportunidades para llegar a ustedes, de cómo llegar a los sectores. Lo importante es que todo lo que se haga en Malambo unifique de oportunidades de seguir construyendo nuestros sueños. Muy emocionada, ya que ha sido algo que siempre había soñado, el poder aprender un arte como es el de la confección. Y cómo no, si lo estoy empezando, por lo más importante que es el manejo de máquinas planas. Gracias a este curso tengo la oportunidad de ya empezar mis prácticas. Me siento muy feliz, ya que fui la feliz ganadora de una de las máquinas. Gracias a la administración, al alcalde Rumén y de Monsalvi, a la oficina de la mujer, porque gracias a ella se logró todo esto. Bueno, pues ya con esto puedo empezar mi emprendimiento, gracias a Dios y gracias a la alcaldía. Estoy muy agradecida con Dios, estoy recibiendo una bendición del alcalde. Antes de entrar yo vi esas máquinas que estaban allá, ¿verdad? Y yo le dije, Dios mío, yo deseo una máquina de esas, por favor, ayúdame. Igual sorpresa fue que cuando me presentan con el alcalde, porque soy una persona sobreviviente de cáncer de mama, el alcalde me dice que contara con esa máquina, que me la iba a dar. Y eso a mí me tiene contenta, agradecida con Dios y emocionada. Gracias.